Las piezas que participan en la exposición se titulan Telón 1 y Telón 2, parten de una de las ideas generales con las que trabajo, que es la idea de desvelo. Planteé esta serie de pinturas, que son del 2016, la planteé en un cambio de lugar, me fui a Estados Unidos a estudiar y estuve ahí una temporada y quería volver al plano bidimensional, pero trabajando también con cuestiones como del espacio o de espacios que se podían crear entre las capas de la pintura. Generalmente cuando pintamos siempre la pintura es aditiva, una capa va cubriendo la otra y va dejando cosas por debajo que no vemos. Entonces quería trabajar con esa idea, como un proceso a la contra, crear unas pinturas en las que se pudiese arrancar una parte de su superficie y poder desvelar lo que estaba por detrás. Las piezas que están en la exposición están hechas con papel, son dos papeles superpuestos que forman como una especie de sobre, porque lo han pegado además con un marco de pintura acrílica que es lo que hace que se fije el uno con el otro y luego lo que me permite también arrancar y dejar, digamos, desvelar esa parte que queda por detrás. Es un papel además como muy precario que me permite arrancarlo de la manera que yo quiero. Respecto a los colores es verdad que intentan generar también una sensación espacial, no solo por su superposición, sino por esa especie de degradado que tienen, porque siempre al final la pintura ha intentado generar como espacios y bueno, también para mí es una cosa muy importante que la pintura siga siendo un objeto y también sea una generadora de espacios tanto en el soporte cuadro o en el soporte bidimensional como en el propio espacio en el que nosotros nos movemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!